Bienvenidos a un nuevo debate de Fórmula TV. En este caso vamos a comentar cómo ha sido el primer capítulo, el arranque, de American Horror Story Cult. Cuéntame Sergio, ¿cómo fue ese momento en el que estuviste viendo American Horror Story? ¿Qué sensaciones te corrían? Pues a ver, tenía muchísimas ganas, sobre todo después de esa sexta temporada que ha sido de mis favoritas y bueno, y de las favoritas de todo el público, pues había muchísima expectación. Y encima, American Horror Story siempre hace eso de darte detallitos, pero no te va a decir la trama, ¿vale? O sea, sabes que va a estar trama, que los personajes se van a llamar así... Sí, las fobias que va a haber, te va dando pinceladitas, pero... Pero nada de la trama. Claro, sabe cómo cazarte, que eso es la buena campaña de marketing que para mí tiene American Horror Story con respecto a otras series. Y encima da, ¿eh? O sea, da y te lo está alimentando, te va dando un montón de pistitas para que tú vayas atando cabos y bueno, eso es lo bueno, pues efectivamente crea una expectación que hace que todos sepamos cuándo se estrena y que estemos ahí para ver el capítulo. Y ahí estuvimos, viendo el capítulo. Pero tenemos sentimientos encontrados con el capítulo, porque no todo ha sido tan maravilloso como nosotros pensábamos. Yo al menos me esperaba un arranque mucho más fuerte, porque, como ha dicho Sergio, Ruanoc para mí fue una de mis favoritas y, no sé, empezó muy potente y continuó, además, era una temporada muy cargada de sorpresas. Entonces, no sé, yo esperaba un poquillo de esa magia que supieron, que supieron, no sé, que realmente se puede transmitirnos. A ver, sí que es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo ahí con Fer, porque sí que es verdad que el capítulo está guay. Sí, mi sensación al acabar el capítulo, sin hacer así ningún gran spoiler, fue, necesito ver el segundo para decidir si me ha gustado o no. Porque se queda ahí un poco, es increíble afloja. Sí, es ni Chicha ni Jimoná, porque sí que gusta, pero no tiene nada que digas, toma ya. Tampoco tiene un cliffhanger final que te quede súper loco, sino que acaba con algo que te han estado mostrando durante todo el capítulo. Sí, y que en verdad, la manera de terminar, tú puedes decir, bueno, pues, puedes seguir la relación del capítulo, puede ser verdad, vale, bien, pero como ese recurso lo has utilizado en varias ocasiones a lo largo del capítulo, pues, dices, bueno, pues... Acaba con algo que has estado viendo. Entonces te quedas con la sensación de, ay, me ha gustado, pero me esperaba mucho más. Aunque, bueno, eso en American Horror Story suele pasar, ¿eh? O sea, suele pasar, ya no en arranques, sino en capítulos sueltos que dices, este capítulo ha sido un coñazo o no me ha contado nada. Durante todas las temporadas ha ocurrido, ha habido capítulos así. Igual en este, la mala suerte es que es en el primero. Bueno, a ver, también tengamos un poco de voto de confianza. Por ejemplo, el primero es el piloto, es la iniciación, te presenta un poco los personajes. Aunque, aquí tampoco te presento tanto, porque en realidad la trama la podríamos dividir en la de Sarah Paulson y su mujer. Sí. En la de Evan Peters y Billy Lord, que por cierto lo hablaremos del filmaje de Billy Lord, porque a mí me encantó. Y el niño, pero el niño tampoco es trama. Ya está, o sea, esas dos tramas, tenemos dos tramas, incluso a ver que el personaje de Evan Peters es brutal y posiblemente de lo más atractivo que tiene esta temporada. Sí, 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 total. Pero Sarah Paulson le quita protagonismo por lo menos en minutos de capítulos. A mí me pareció... Bueno, pero es un poco difícil Sarah Paulson y Evan Peters son los dos grandes protagonistas. Claro, sí, 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 por supuesto. Pero creo que Sarah Paulson tenía muchas más secuencias. También estaba el tema con el hijo, el tema con su mujer, la escena del supermercado que está chula, pero es muy larga. Es muy larga la escena del supermercado, sobre todo cuando luego en el supermercado ocurre esto que estábamos hablando, que se va repitiendo, se va repitiendo. Entonces a mí me dio la sensación, pero aunque parece que lo estoy diciendo como algo negativo, lo estoy diciendo como algo positivo porque a mí Sarah Paulson es que me encanta. O sea, y ojalá siga siendo así y o sea, si sigue siendo ella la protagonista absoluta de la temporada, yo encantado. Tampoco se ven muchos más fichajes para esta temporada. No, en verdad ya desde el principio lo sabes porque en un momento que te aparece la cabecera, que por cierto a mí la cabecera ha sido de las que más me han gustado de todas, me parece que está muy chula este año. Bueno, ya ves que hay muy pocos nombres y en verdad muy pocos conocidos porque tenemos a Ivan, a Sarah, bueno a Cheyenne, que Cheyenne aparece en una secuencia que es el psicólogo y es un boniquillo. Sí, pero más o menos de lo que es la factoría American Horror son esos dos nombres. Sí, son esos dos los grandes, los que llevan mucho más recorrido. Está un poco, no sé, no las bajas, ¿qué le pasa a Ryan Murphy? ¿Por qué no contratas a más? ¿Por qué no quieren más? A ver, seguramente haya sorpresas que todavía no le han desvelado. O sea, yo creo que estas miguitas que nos va dando se está guardando también para que ahora, no sé, pum, os lanza cada semana un capítulo y ya está y yo no os voy a dar más sorpresas. Yo creo que se están reservando, creo, no creo no, espero, que se estén reservando sorpresas de fichajes, de trama absolutamente. Luego también Colton Haynes es uno de los grandes fichajes de esta temporada, tiene nada, creo que nos desaparece en un momento así como de refilón a mitad de capítulo, no sé muy bien si era él. Y ya luego al final sí que aparece, pero... Pero nada. Pero sin más. Es un, soy una pringada en la llamada. Es un 20 segundos. No sé, es un poco así, no sé, yo imagino que irá desarrollándose un poco más, pero también te queda un poco como eso, como has aprovechado. Yo creo que sí que fue presentación del personaje de aquí estoy yo y ya está, o sea, pero que sí que va a dar más de sí, ¿no? Sí, 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 aparece la cabecera como importante, así que digamos que sí. Pero vamos a hablar de Billy Lord porque a mí Billy Lord, no sé, a mí me ha encantado. Sí. Me parece genial el rey Murphy que le ha rescatado después del fallido Scream Queens y yo qué sé, es que el personaje que tiene, tiene unos matices muy chulos porque tiene esa dualidad. Es que eso es lo que mola. Claro, no sé si es lo que mola. O sea, porque es como la captada de la secta de Ivan Peters, ¿sabes? Y la infiltrada al mismo tiempo. Sí, y la infiltrada al mismo tiempo, pero luego tiene como su lado buenecito cuando está con la familia, bueno con el niño no tanto, porque no sé, tiene como, ay, tiene algo dentro que dice, ay coño, quiero seguir viendo. Sí, la verdad es que es un personaje muy interesante, es un personaje que se queda cuidando al hijo de las protagonistas y es que es interesante por esa dualidad, yo creo que cuando sabes que alguien es malo, malísimo, que al final te pueden dar la sorpresa de que, oye, soy bueno, o alguien que es bueno, buenísimo y al final te sorprende que sea malo, vale, estamos muy acostumbrados, pero es que esta dualidad es que es lo que engancha, que estás viendo que las tramas con una es de, bueno, tampoco es esa hija de puta, pero que está con los malos y por otro lado que es una, tampoco es una buenaza, porque te la ves que es borde con el niño, que es un poco chula de, ay niño, va, déjame que haga lo que quiera y, no sé, pero mola verle los dos lados y por lo menos que te enganche, un poco parecido como con Sarah Paulson, que no te muestra, no hablo de si es buena o mala, pero sí o si está loca o no está loca. Ah, bueno, sí, claro. Que también mola que no te lo estén dejando claro. Esa es la gran incógnita que parece que está en la temporada, si en verdad ve payasos o están ahí y no. ¿Cuál es tu teoría, Sergio? Yo espero que sí que estén ahí. Que estén en verdad. O sea, a mí la locura me encanta, pero cuando la locura de un personaje es real. Y el resto del mundo. Y es el mundo el que no se da cuenta, eso es lo maravilloso. Sí, sí. Y también tenemos que... ¡Qué susto! Está ya te acabamos. ¡Qué horrorizado! También lo bueno es que el hijo también está viendo a los payasos. Ah, sí, sí, cierto. O igual se lo está inventando, pero son los mismos payasos que ve la madre. ¡Eso ya! ¡Mira, mira, mira, mira! Madre mía, qué emoción como está, expectante. ¿Qué capítulos te esperan? Vamos a hablar de los payasos. Vale, vamos a hablar de los payasos. Ahora que está de moda también la nueva versión de It. Ah, mira, sí. A ver, a mí... Que personalmente también me dan un poco de miedo los payasos. Me parece que es un tema muy usado. Muy... Para dar miedo, tener un payaso. Sigue tú, que quiero seguir reflexionando sobre esto que acabo de decir. Bueno, un poco siguiendo su estela, yo quería decir que las fobias para mí... Parece ser que la temporada se va a centrar en tres fobias. Que es la de los payasos, la de los agujeros y la de las avispas. A mí me molaría a lo mejor un poco más si se desarrollaran a lo mejor un poco más más de fobias. Igual eso puede ser un cuadro y un circo increíble también. Un circo. Payasos. Trick show. Pero... Hostia, que de hilos, eh. Que, bueno... Total. Que a mí... Me da la sensación como que se puede quedar un poco pobre la trama. Claro, es que o las fobias aumenta... O sea, o aumenta el tipo de fobias o aumenta esa fobia. Aumenta la locura. Sí, un poco más generalizada. Porque lo que hablábamos de repeticiones, que estábamos como queriendo ocultarlo para no hacer spoilers, era el tema de ver los payasos. Es que estábiendo todo el rato los mismos payasos haciendo las mismas acciones, que si persiguiendo, que si follando, que si yendo con un patinete. Entonces, vale... Es que ya me lo estás mostrando. O sea, veo a los payasos haciendo eso y veo a Sarah Paulson gritando. Gritando. Sarah Paulson gritando. Es la primera vez. ¿Cómo grita? ¿Cuándo grita ella? Madre mía. Una sexta temporada que nos regaló de gritos de Mads. Alucinante. Sí, no sé. Yo... Es eso, me falla un poco el tema. Pero bueno, por ahora el rollo payaso asesino, pues bueno, como está muy de moda, pues vamos a explotarlo a ver qué tal. El tema de fobia a los agujeros, igual da para menos, ¿no? Pero por lo menos me parece más original. Es más original. O sea, me parece menos usado. Fobia a los agujeros. Sí. Y creo que puede dar de sí de... Yo qué sé, pues... Si al final está huyendo, que se tenga que meter en una cueva. No sé, no sé. Creo que sí que puede dar más juego y más novedad que los payasos. Sí, pero habría que potenciarla. Porque yo creo que es algo con lo que la gente a lo mejor no se siente tan identificada. O no está con más presente en la general terror. Entonces, si no lo sabes enganchar bien, se te puede hundir un poco el barco. Y Ryan Murphy es un poco experto en hundir barcos. Sí, sí, sí. Entonces, ya que la sexta remontó también las anteriores... Porque las anteriores... Por favor, hijo, no nos hagas volver a desconfiar en ti. Claro. O sea, ya que hemos hecho las paces con la sexta temporada, no nos hagas que volvamos a romper esta relación con la séptima. ¿A quién echas más de menos? ¿A Lady Gaga o a Yase Calanche? A Yase Calanche, por supuesto. No sé. A ver. Oye, que hay gente que echa de menos a Lady Gaga. Menos a Lady Gaga. Ahora se me echará todos los monstres encima, pero no. Jessica Lange, porque sinceramente... A ver, a nivel interpretativo, es que no hay más que decir. A ver, ¿qué significa? Jessica Lange... No sé. Lady Gaga. Pues sí, búscala. Está ahí un agujero de los que le dan miedo a... Que luego a nivel de canción, pues oye, Lady Gaga la ha hostia. Pero oye, como actriz, Jessica Lange. Y la he hecho muchísimo de menos porque me falta esa... Esa elegancia a la hora de interpretar que tiene ella y que le faltan muchas actrices. Pues yo he hecho más de menos a Kathy Bates que a Jessica Lange. Jessica Lange me gusta. Me gusta como actriz y me gustan los personajes que ha interpretado en las distintas temporadas. Y no sé por qué, y aunque se me eche la gente al cuello, es que no la he hecho de menos. Si vuelve, me alegraría. Pero si no vuelve, no pasa nada. Y ahora, por ejemplo, me da más pena que no vaya a estar Kathy Bates que que no haya estado en las anteriores Jessica Lange. ¡Hala! Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, se ha quedado a gusto. ¡Hala! Pero es algo bueno que nos ha traído esta nueva temporada. Ha sido ese inicio con las elecciones de Trump. Bueno, donde Trump se proclamó presidente. Porque es una cosa que a mí me encanta de Ryan Murphy. Que tiene la capacidad de ironizar y ser sarcástico con la actualidad. Sí, o sea, porque se ha visto en otras series. Yo qué sé, se la pela por complejo y él dice, me voy a meter con Trump porque yo soy Ryan Murphy, yo puedo. Y venga, que me digan algo. Y no le van a decir nada porque la verdad es que ha sido bestial. O sea, para mí el inicio fue bestial. Es cierto que luego, según el capítulo, a lo mejor transcurría y había momentos que me aburría un poco más, pero ese inicio a mí me encantó. Ahora, a mí me gusta sobre todo el tema de que esté basado en un hecho actual y, por supuesto, real. O sea, que no sea un mundo como Roanoke, o Roanoke, como queráis pronunciarlo, en el que, bueno, es una casa, en un sitio, en una época y ya está. Pero es que esto es algo que estamos viviendo, estamos viviendo ahora mismo. Y sí que mola porque, joder, que es una serie de terror, entonces realmente da terror. ¿Qué más miedo que Trump? A ver, hijo. Da miedo y mola que estén mostrando las fobias que tienen estas personas. O sea, esta mujer tiene miedo a los payasos. O sea, si nos ponemos a mirar el trasfondo, a mí me daba muchas veces la sensación de que están llamando a Trump, que es un payaso. Por eso tiene miedo de que ahora el presidente vaya a ser un payaso, porque luego encima los que están persiguiendo a los asiáticos, persiguiendo a tal, los que se le aparecen, son payasos. Y esos payasos supone ser los seguidores de Donald Trump. Solo me faltan payasos matando mexicanos. Payasos construyendo un muro. Y claro, ya tendríamos como la serie más maravillosa de la historia. Payasos con modelos menores. Bueno, o sea, menores que ellos, no menos de edad. Más pequeños, más pequeños de edad menor. Pero eso, o sea, lo que estabas diciendo tú, quiero volver a repetir, que mola lo atrevido que es Ryan Murphy, con sus temáticas, sin miedo a lo que nos tiene que dar miedo, dándonos miedo. ¡Toma! ¡Bravo! Bueno, y la representación de Evan Peters. Bueno, bueno, bueno. Como Trump, es que eso es fantasía pura, o sea, coger una bolsa de chetos, meterla en la batidora, batirla y untarte la cara y las manos con ello para parecer tan naranja como Trump. O sea, eh... Y encima saben darnos miedo con la elaboración, porque estás viendo ya hay una batidora. Sí, sí, sí. Yo cuando va a entrar en el baño, me dio miedo ya esa escena. Él, él en su casa, con un batido, batido, naranja, fosforito, caminando, abre la puerta, no sabe qué está haciendo y yo ya tenía miedo. Sí, 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 es que es un momento un poco horrible. También ahí hay que alabar a Evan Peters, porque hace un papel maravilloso en esta temporada. Bueno, ya lo ha ido haciendo en las restos, pero aquí igual se corona porque está loco, loco, loco perdido. Va a ser muy hijo de puta. Sí, va a ser muy hijo de puta. O sea, eso está clarísimo. Y nos gusta que sea hijo de puta. Ese personaje nos va a dar muchas sorpresas. Y espero que no se desinfle. Otra cosa que le pasa a Ryan Murphy, ya no solamente con la serie, sino con los personajes. De repente los personajes han mostrado todo su potencial, han mostrado ya todo lo que son y ya luego es verles vivir y pum, de repente acaba la temporada y el personaje ahí ha acabado. Eso le pasa mucho. Espero que no pase en esta temporada. Esperemos que no. Y hasta aquí nuestro, nuestro FAMURA TV dedicado al primer capítulo de American Horror Story. Estoy diciendo tan lento porque es que me estoy sintiendo un poco, me está dando un poco mal rollo esto. O sea, bueno. Pues eso, aquí con payasos, adesinos y todo, nos despedimos. Hasta el próximo debate. Adiós. 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 Adiós.